Bueno, 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 este cupo es mío y por ello dos los lamento, porque voy a pasar con todo el argumento. Él es invitado, oye, lo siento, si eres invitado y llegas tarde no te importa el evento. Claro que te atraco, no me hagas de cupo, porque mis cupos se están matando por un sindicato. Hermano, este es un enano, y ahorita, jurito, yo le pinto mi banano. Oye, no seas malo, que si llego tarde a la fiesta es porque me iba a comprar el regalo. ¿Qué te pasa, oye, rata, si llego tarde porque traje el palo de la piñata? Pero no es que le duela, él es el palo de la piñata, y en la torta tú serías la vela. Maldito enano, no me ganas, ni siento jurado, ni lo urbano. Pero esa mierda no me importa, tú no eres el palo de la piñata, tú eres el muñequito que va encima de la torta. Y encima de una torta de molos de homosexuales. Te revito las instrumentales, y no te da la razón. Y tu vieja no tira flores, tira su calzón. Oye, es el relajo, si no me pueden ganarlo, pimpén y busquen trabajo. ¡Tiempo! También tira su calzón, de menta incluso. Y esa mierda ni cagando se rehúsa. Tu flas, tu mamá tira la blusa. No tira calzón porque calzón no usa. Pero no es nada extraordinario, tiene parte de un oficio, todos estos oficios están dentro de su hilario. Yo sé que tú eres un negro cabrito, conmigo para mí es un delito. Oye, para mí eres un hijo de perra, ¿por qué usas lentes si en tu barrio solo se ve tierra? Me das pena, entiende que es tierra, no es arenda, hijo de perra. ¡Tiempo! Ya gente, batallón, ya jurados, bote, bote. ¿Cuánto pasa uno, no? Pasa uno. Puedo ver réplica, todo ya. Pasa Joro. ¡Pasa Joro! ¡Pasa Joro!